Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual voy a estar haciendo una petición popular, bien, me lo han estado pidiendo mucho este disco y vamos a hablar, como han visto en la descripción, en la miniatura, en todo, de Selling England by the Pound, bien, by the Pound Arranqué bien equivocándome el título del disco, ¿no? vendiendo a Inglaterra por lira, bien, uno de los discos más antológicos, no solamente de rock progresivo, no solamente de rock, sino de la historia de la música, bien de una banda Genesis, que es una banda increíble, maravillosa, que tuvo diferentes etapas y este es el disco anteúltimo de su etapa más importante, la etapa progresiva, el verdadero Genesis o el mejor Genesis que es con Peter Kebria a la cabeza, ¿no? Y a ver, chicos, voy a ser sincero con ustedes, como digo siempre siempre que se habla de rock progresivo las dos bandas que están peleando por ser la más popular de rock progresivo son dos Es Genesis y Esquíes, y punto ¿Y cuál te guste más de las dos? Depende mucho de tus gustos y de tus momentos de vida en la cual elijas uno u otro, ¿bien? Pero yo debo reconocer que a mí el trencito del rock progresivo ya se me pasó, ¿bien? Hubo una época en la cual estaba completamente, pero lo digo en serio, completamente enfermo de rock progresivo No he escuchado otra cosa que, no sé, un disco que tenga una suite mínimo de 15 minutos y no, no lo aceptaba el disco Y digamos que hace bastante que se me pasó ese tren Pasé por una etapa en la cual no me podía acercar al rock progresivo porque me había empalagado de una manera Pero al día de hoy hay algunos discos de rock progresivo que están entre mis favoritos de toda la historia Hay algunos trabajos a los cuales siempre vuelvo Y debo reconocer que Genesis es una banda de la cual a mi parecer no tienen un disco perfecto Como si lo tiene Yes Como si lo tiene Crimson Como si lo tiene Jetro Tull Como si lo tienen Gentil Gigant Como si lo tienen otras bandas de rock progresivo que tal vez no son tan nombradas al día de hoy pero que tienen discos los cuales uno puede decir esta es una obra de arte redonda Y a ver cabe señalar lo siguiente Lo más cercano que Genesis estuvo a ser un disco perfecto fue En Selling England by The Pound Yo estoy de acuerdo con que este es el mejor disco de Genesis Uno de los mejores discos de la historia al menos a nivel progresivo Pero no es un disco perfecto Y ahora voy a pasar a hablar por qué Y eso hace que no vuelva demasiado a Genesis Yo estoy de acuerdo con que La etapa de Gabriel es la etapa más brillante Hay muy buenos discos en esa etapa que no te los podés perder por más que no te guste el rock progresivo porque de alguna forma siempre Genesis para mí fue la entrada perfecta al rock progresivo porque no tiene ese empaste que tiene Yes no tiene ese 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 vanguardismo que tiene King Crimson y Genesis de alguna forma es la mezcla del hard rock con el progresivo con toquecitos de jazz y toquecitos de otras cosas pero no más que eso en la base siguen siendo una banda de rock pero al día de hoy Genesis tal vez es la banda de la cual me siento más alejado bien de todas las progresivas teniendo en cuenta esto la formación que hizo este disco es una bestialidad a ver Vance Collins Gabriel como era Hockey acá lo tengo anotado Hockey guitarrista de carajo después estaba Ruth Rutherford ahí también ayudando con las violas es una formación de ensueño es un dream team de la música progresiva y así lograron hacer este disco increíble maravilloso pero aún así aún así no sé chicos no conecto tanto no conecto de tal forma con Genesis como si lo hago con otras bandas de rock progresivo bien al menos al día de hoy porque yo cuando empecé a escuchar progresivo sí Genesis era una de mis dos tres bandas favoritas de todos los tiempos ¿no? bueno teniendo en cuenta esto bien y ya para que vayan apretando el botón de dislike y todo lo demás tampoco Celine England By The Pound me parece un disco perfecto no me parece el disco magnánimo y de diez que todo el mundo considera y que dice no ¿querés un disco de rock progresivo? Celine England By The Pound bien para mí es uno de los discos más importantes de la historia pero tiene un pequeño y gran problema al mismo tiempo pequeño ¿por qué? porque es cuestión de gustos y sobre gustos colores pero como este es mi análisis para mí es un gran problema y es que está completamente no me sale la palabra ahora está el lado A es increíblemente superior desbalanceado es increíblemente superior al lado B pero por muchísima diferencia y en ese sentido duele bastante escuchar a Celine England By The Pound a mí me duele bastante cuando termina el lado B cuando termina More Full Me que para muchos es el peor tema del disco pero para mí es un relax perfecto después de piezas progresivas muy altas ¿no? teniendo en cuenta esto ojo también digo lo siguiente el lado A es un 25 no un 10 un 25 y el lado B es un 8 no es un disco malo en absoluto a ver hay bandas que matarían por tener un lado de 8 ¿bien? Queen pero digamos como que está extremadamente desbalanceado este disco y entiendo que desde el concepto que se le quiere dar porque en sí no tiene tanto concepto está bien puesta las canciones pero eso no quita que el segundo acto sea muy inferior al primero y cuando ya termina y hay que dar vuelta al disco a mí me da una paja terrible a mí me da una paja terrible no por malos temas del lado B sino porque sé que voy a escuchar algo inferior y aparte el lado B está lleno lleno de vicios y de pajas del rock progresivo está lleno ¿bien? y a ver ¿qué nota yo le pondría? vamos a empezar por el final ¿qué nota yo le pondría a selling England by the pound? yo le pondría un 9 por lo bueno que es el lado A pero eso no quita que no esté entre mis 100 discos favoritos de la historia ni entre mis 10 discos favoritos tal vez sí tal vez pero bueno de rock progresivo ¿bien? teniendo en cuenta esto así ya van apretando el botoncito de dislike tranquilo le van dando no voy a hacer historia de Genesis porque verdaderamente tanto no la sé y no tuve tiempo de ponerme a investigar chicos tengo muy poquito tiempo fin de año para mi laburo es la muerte ¿bien? si no le pongo todo lo que le tengo que poner y no tuve tanto tiempo de leer sobre Genesis aparte Genesis es una banda que yo la divido muy sencillamente ¿está Gabriel? quiero escuchar las cosas ¿está Collins? no tengo ganas de escuchar las cosas bien así simple esa es la historia de Genesis y punto aunque ojo Collins hizo grandes cosas con Genesis ojo no hay que caer en no no pero que sé yo que sé cuánto no ojo que hay cosas buenas pero bueno vamos directamente a las canciones no sé qué les parece el disco arranca de la mejor forma posible con la voz de Gabriel esa preciosa voz que tenía en esa época Gabriel preguntándonos y haciéndonos conjeturas sobre praderas sobre historia sobre un caballero que baila la luz de la luna y después viene una tormenta musical se van sumando los instrumentos como nubes bien que van ahí como haciendo diferentes atmósferas pero después viene la guitarra de Hackey y huela toda la mierda a nivel estructural esta canción la de Dancing with the Moon Moonlight Night es un tema de 10 a nivel de estructura es el ABC como hay que hacer un tema de rock progresivo ninguna parte extremadamente larga si tiene que haber virtuosismo si tiene que haber algo de experimentación como en el jazz pero todo bajo una estructura lógica y rockera bien la base del rock progresivo al menos setentero y todos los pasajes después el quiebre melódico que hay cuando vuelve a entrar Gabriel que es un quiebre melódico que nadie se espera hacen una obra de arte increíble bien después de este tema impresionante viene un tema popi muy popi para lo que es genesis pero un popi que solo genesis podía ser llamado I know what I like bien sé lo que te gusta yo sé lo que les gusta chicos y cantado de manera increíblemente bien pero increíblemente bien por Gabriel tiene una tiene un estribillo que es casi ABBA bien es casi ABBA pero con unos arreglos de cintes así increíblemente buenos increíblemente buenos la estructura de la canción es extrañísima es casi marciana pero lo que logra Genesis no solo en este tema sino durante todo el disco es llenarnos la cabeza de imágenes creo que muy pocos discos logran tan efectivamente eso como este Selling England by The Pound bien y este tema preferentemente yo me imagino que se yo una una tienda que vende diferentes artículos de pociones y todo lo demás en un mundo medieval y todo lo demás con las minas media en bola como no hasta ahí después viene Fifth of Fifth Fifth of Fifth es el mejor tema que ha hecho Genesis en toda su carrera el tema perfecto de Selling England by The Pound y aparte uno de los 5 mejores temas de rock progresivo 20 mejores temas de la historia si pongámosles que si desde la introducción increíble de Banks increíble de Banks tremenda brillante una introducción tan difícil de hacer que pocas veces le ha salido en vivo a Banks desde cuando entra la melodía cantada por Gabriel y esa estructura descendente de acordes en la cual le da una oscuridad impecable bien hay momentos pasajes de guitarra que muestra que Hackey Hackey se dice por ahí lo estoy diciendo mal y Hackett si quieren lo digo también así en alguna de las dos le voy a pegar tiene pasajes de guitarra que vos decís este tipo aparte de tocar bien la guitarra de ser una bestia increíble la guitarra te crea tantas cosas adentro tuyo te transforma de una manera escuchando esta canción cuando parece que hay un vuelo parece el vuelo de un águila a la guitarra en un momento determinado cuando estira la increíble chicos increíble Fifth of Fifth tiene que ser un tema que ustedes tienen que escuchar por más que no le guste el rock progresivo es un tema que sí o sí hay que escuchar porque vuelvo a repetir este es el tema perfecto para introducir a alguien al rock progresivo es este y no otro con una melodía increíble con estructuras buenísimas no muy largas buenísimas maravillosas y bueno Fifth of Fifth es de lo mejor que uno puede escuchar no solo en el rock progresivo sino en la música en general viejo carajo bueno y después el lado A cierra con More For Me que para mucha gente More For Me es el peor tema del disco yo no estoy de acuerdo es la canción que canta Collins y viene muy bien después de toda la épica que teníamos atrás como para cortar Genesis hacía muy bien estas cosas bien meter una baladita de piano cortita para que digamos de alguna forma se darle variedad al álbum y en este caso esta balada me gusta bastante a mí me gusta como Collins canta tiene una voz también muy parecida a Gabriel bien los dos cantan más o menos parecido o limita a Gabriel no sé no sé qué pero bueno son bastante parecidos cantando y a mí esta baladita tiene un estrellillo me gusta bastante es de nuevo una canción bastante poppy por decirlo de alguna forma y después viene el lado dos y acá empiezan los problemas a ver no los problemas en sí vuelvo a repetir sigue manteniéndose en un muy buen nivel el disco sigue siendo muy bueno pero es una pena que después de este momento sintamos que el disco se cae bien y se cae de una manera no lógica sino que cae de una manera en la cual se mete de lleno en los vicios del rock progresivo mientras que Fifth to Fifth y Dancing eran canciones que eran perfectos ejemplos de rock progresivo estas canciones ya es el ejemplo perfecto de lo que cansa del rock progresivo o al menos obviamente lo que me termina cansando a mí y el tema empieza con The Battle of Epping Forest que está muy bien ahí está está muy bien la idea del relato de la canción está bastante buena pero el relato le gana a la música bien tiene algunos momentos interesantísimos pero al tema le falta ritmo bien el tema es extremadamente lánguido como casi cualquier tema de este lado es casi me atrevería decir es más interesante de escuchar por lo que te cuentan que por la música en sí y esto para mí para mí que vengo a escuchar Genesis por lo bien que tocan es un punto muy en contra muy en contra bien y después viene After The Ordeal que a ver a nivel de guitarra hackek acá se la saca y dice acá estoy yo así toco la guitarra así flip increíble brillante brutal y es un lindo pasaje para mí me van a matar me van a matar pero este es el mejor tema del lado 2 bien porque después viene The Cinema Show que no es un mal tema me gusta bastante más que la de Epic Forest pero sigue teniendo el mismo problema que se alarga en demasía empieza muy bien muy bellamente pero después lo que sigue no me llega no me llega verdaderamente no me llega hay gente que dice que es el mejor tema del disco no lo voy a discutir porque seguramente ellos ven algo que yo no logro ver pero no me voy a poner tampoco a descubrir qué es lo que ven y qué es lo que no porque cuando pongo Selling England prefiero escuchar siempre Fifth of Fifth o Dancing o lo que sea bien y después termina el disco con la breve con la breve Isle of Plenty que digamos que es como una especie de rellamada a lo que teníamos en la primera canción que era Dancing bien es como una reestructura de la canción muy linda muy linda queda muy bien terminar con este con esta parte le da como un cierre circular al disco y acá terminamos con Selling England by The Bomb a ver ustedes me pidieron que dé mi opinión y esta es mi opinión sobre el disco y vuelvo a repetir disco canon disco que tiene que estar en cualquier colección de cualquiera que se tilde de que le gusta el rock progresivo sin lugar a dudas pero no es un disco de 10 no es un disco no es un disco de 10 y no es un disco de 10 las dos cosas porque para mi no está a la altura de Close to the Edge para mi no está a la altura de Fragile para mi no está a la altura de Tick As Brick para mi para mi para mi siempre diciendo para mi no está a la altura de Red no está a la altura de In The Court que se yo es muy bueno es brillante pero es un disco imperfecto para mi bueno chicos nos vemos en la próxima espero que les haya gustado por favor el que me lo pidieron que comenten que me pongan me gusta porque viejo se los traje la nariz si ustedes quieren saber que opino se la van a tener de bancada muchas veces nos vemos en la próxima chicos Discord Instagram Radio Zoom Facebook todo lo demás que ustedes ya saben nos vemos en la próxima adiós